Quiero ver, está en el Congreso, está con nosotros, estamos contándole en tiempo real lo que está pasando ahora. Rubén me hace gestos de información caliente para compartir, Ricardo. A ver, Rubén, te escuchamos. La caída en este momento de los bonos argentinos llega hasta 14% y el riesgo país está en 2.557. 14% de los bonos que hace un ratito, Ricardo, habían caído un 11%, es estrepitoso. Estás con Jero, Jero, te escucho. Hola, María Laura, buenas tardes. Bueno, y en medio de esta situación vamos a recurrir al análisis, a la mirada del diputado López Murphy, a quien tengo a mi lado y le agradecemos estos minutos. Bueno, Ricardo, está planteada la situación sobre la mesa, con la designación de la aflamante ministra Batakis, ¿usted cree que ella en este caso va a estar a la altura de las circunstancias? Mire, lo que hay, buenos días, María Laura, lo que hay es una, digamos, una expresión de gran desconfianza. O sea, yo no recuerdo una caída tan fuerte en los mercados y, por supuesto, si uno mira el contado con liquidación, el tipo de cambio es mucho más alto que el que se ve en el dólar billete. Y eso está indicando la magnitud de las operaciones importantes. Creo que ha sido un debut muy desafortunado, si uno lo quiere decir de una manera muy rápida. Ricardo dijo recién, Jorge Eliotti, no sé si llegó a escucharlo, habló de la mala administración de este momento crítico. Coincido con esa visión, no lo pude escuchar porque hay dificultades técnicas acá en los equipos de ustedes para que podamos escuchar a los otros opinantes. Y yo le estaba contando todo lo que pasaba, qué pena. Le conté todo, le hablé, le hablé Ricardo todo el tiempo. Dije, para que Ricardo sepa, vamos para con esto, con esto, con esto. Le tengo que contar todo de nuevo. No, a usted la escucho bien, a usted la escucho bien. A mí sola, perfecto. No, a usted siempre la escucho. Bueno, me alegro tanto. Estoy diciéndole que la administración yo creo que fue muy inadecuada, pasamos un fin de semana en una gran incertidumbre, eso paralizó prácticamente la economía del país porque nadie puede dar, bueno, lo que usted registraba hace un rato, no hay precios. No hay precios. O sea, nadie sabe cuál es el precio. Pero hablamos de muchas cosas diversas, ¿no? Y eso traba todos los contratos, todo. Claro, porque obviamente no hay precio para algunos productos que son directamente importados, pero también para muchos, muchos productos que tienen algún insumo importado. Por eso hablábamos del chipá. Desde el chipá hasta cosas complejas, no hay precio en un montón de artículos. Mirá, yo ayer a la noche estaba con Lázari, que es economista, pero además tiene una fábrica de chacinado, un frigorífico de cerdo, y me decía, es imposible que yo fije los precios, y esto me genera conflictos con mis proveedores y con mis clientes. Y me pone no solo en una gran tensión, sino me quita mucho horizonte, porque no podemos trabajar bajo esa incertidumbre tan grande. Esa parálisis que genera el sector privado es lo que yo creo más costo. Está diciendo JP Morgan ahora que la Argentina se encamina a una situación muy compleja de alta inflación. Esto lo acaba de decir. ¿Cómo, cómo dijo? Ahí no lo pude escuchar. Nos encaminamos, la Argentina se encamina a una compleja situación de alta inflación. Se encamina. O sea, que vamos... A ver, explícame vos, Rubén, o si no le pido ayuda a Jorge. Lo que está diciendo JP Morgan es, vamos a más inflación. La Argentina va a más inflación. Se está acelerando la inflación y básicamente lo que está diciendo JP Morgan es que el impacto de estos números que estamos viendo va a llegar a precios y va a superar los niveles de precios, que te suba de precios que teníamos hasta ahora. Sí, que vamos a tres dígitos de inflación, eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están dando a entender, Jorge, ¿verdad? Digo, no quiero desaprovechar que está Jorge Iliotti en la redacción de La Nación y estamos siguiendo en tiempo real estos aumentos, los aumentos de los precios, los aumentos del dólar, la caída de los bonos, la subida del riesgo país. Exactamente. Pero hay algo que lo decía Jorge recién y me parece que es muy interesante y también de alguna manera lo decía López Murphy. Acá hay una impericia del gobierno, no se presenta una ministra de Economía nueva en medio de una crisis sin un sistema de contención previo. Lo que hubo, como dijo Jorge recién, hace 72 horas que estamos metidos en medio de esta crisis y el gobierno ha mostrado mucha impericia en manejarlo. Esto no es ni siquiera todavía responsabilidad de la ministra. Ricardo, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que hubo desde el comienzo un problema de gobernanza, es decir, es un gobierno que se vive peleando, que desconcierta permanentemente a propios y extraños, que no tiene un plan claro y no se ha escuchado un plan claro, sobre todo en el ámbito cambiario y monetario y en el ámbito fiscal. La ministra ha contestado con expresiones aspiracionales, ayer dijo que le gustaría el equilibrio fiscal. Pero eso es como si yo le dijera, a ver, me gustaría ser más delgado. Una expresión de deseos, exactamente. Más delgado, digamos, una cosa así que casi natural. Yo me subo al pedido. Sí, 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 los dos necesitamos esa aspiración. Pero lo que se necesita no es solo aspiración, es conducta. Eso, no tienen conducta. Es una aspiración divorciada de la ingesta. Entonces eso no funciona. Y lo que está queriendo decir es que Silvina Batakis está, una cosa es lo que desea y otra cosa lo que hace, ¿no? Eso se traduce así. Bueno, digo, esa es la forma de leerlo de una manera un poco más simpática y no crispar los nervios más de todo nuestro conciudadano. No, claro que no, pero sí podemos hablar de lo que hizo. A ver, nos puede ayudar Jorge Eliotti, Ricardo, porque Silvina Batakis ahora está trabajando con Guado de Pedro y es la responsable, o por lo menos la ideóloga, de la quita a la coparticipación, de la quita de la plata de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, eso es muy grave porque, sí, o no sé, Jorge. No, no, Ricardo, adelante, adelante, adelante. No, mi punto es, la ciudad de Buenos Aires, para que todo el mundo entienda, genera alrededor de 21 o 22% de los ingresos del país. Recibe 1.4. Por eso, en realidad es como si a María Laura le cobráramos una tasa impositiva de 93%. Sería difícil hacerla ir a trabajar con esa regla de juego. Lo que se le quita a la ciudad de Buenos Aires es brutal. Y eso me parece que lo que no había espacio era para agravar ese problema y creo que eso fue usado casi como vindicta y fue usado para favorecer al gobierno de Kicillof, es decir, fue muy poco equilibrado y republicano, fue faccioso, por eso no es buena noticia. Ricardo, Jorge, ahora le pregunto a Jorge, ¿cuánto tiene que ver la actual Ministra de Economía en esta quita de fondos a la ciudad? Bueno, ella fue la gestora intelectual de esa decisión, estaba en la Secretaría de Provincias dentro del Ministerio del Interior y de alguna manera fue la que diseñó ese esquema para hacer ese recorte en la coparticipación de la ciudad para asignarlo a Provincias de Buenos Aires y otras provincias. Yo creo que Bataki muestra de alguna manera que en función del rol que le toca adopta una postura determinada, porque ella, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, cuando era Ministra de Economía, padeció mucho el retaseo de fondos que le hacían Cristina, Presidenta, Axel Kicillof, Ministro de Economía. Cuando pasó a ser parte de la gestión nacional, dijo, espero que no le pase lo mismo a Kicillof, que ahora es gobernador, o sea, se habían invertido y de hecho lo beneficia con ese recorte que le hace a la ciudad de Buenos Aires. Igualmente, María Laura, yo creo que ahora está en otro nivel de decisiones y que las cuestiones que tienen que resolver son mucho más urgentes y complejas. En primer lugar, tiene que terminar de, yo te diría de clarificar, porque no se termina de entender, si en ese choque de posturas que había hasta el fin de semana, entre lo que pensaba Guzmán, supuestamente con el aval de Alberto Fernández, y lo que pensaba el kirchnerismo, en la voz de Cristina Kirchner, dos miradas diferentes del rumbo y la política económica, dos miradas distintas del cumplimiento de las metas con el fondo, dos miradas distintas respecto del nivel de gasto. ¿Cuál va a ser el camino que adopta Batakis? Hasta ahora Batakis ha dicho, voy a ir por los dos caminos, y eso es contradictorio. Entonces, me parece que esa indefinición es la que se está esperando que tome de alguna manera alguna definición. Supuestamente esta tarde va a hablar con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, seguramente va a decir que va a seguir con el programa, no puede decir otra cosa, pero el problema concreto y real es las medidas que termine de adoptar. Guzmán tuvo enormes dificultades para tratar de seguir esa senda, aún con todos los problemas que él también tenía. Hay que ver qué pasa con Batakis. Me parece que allí está el corazón de la discusión del debate y de esta incertidumbre. No sabemos si seguimos en la misma traza que tenía Guzmán o si el hecho de que Batakis llegue auspiciada por Cristina Kirchner implica un cambio en la política económica. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por este rato con nosotros. Sabemos que tenés que seguir trabajando, así que te agradecemos. Y me quedo con estas frases que acaba de decir Jorge Eliotti para plantearle a Ricardo López Murphy. Silvina, Batakis viene avalada por la vicepresidenta, avalada, designada, no sabemos cuánto, de la participación. Pero sí hubo consenso en esa decisión. Ahora dice que va a seguir el plan del presidente. El plan del presidente era rechazado, es rechazado por Cristina Kirchner. No sabemos qué va a hacer, Silvina Batakis. Ricardo. Sí, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar. A Guzmán se le habían ido las cosas de las manos, en junio emitieron descontroladamente, no ejercía efectivamente el rol de ministro de Economía, no podía subordinar a ninguno de sus ministros y sus secretarios, secretarios, y tenía un desborde inflacionario. Si Batakis, además de lo que hizo mal Guzmán, viene con la impronta de hacer lo que dice Cristina, que es como ir a apagar el incendio con una autobomba lleno de nasta, que nos agarre confesado, como diría mi abuela. ¿Qué significa eso? A ver, para los que no conocimos a su abuela. Sí, que... No, la expresión esa no era de ella, era una expresión muy capiza. Pero digo, para los que no entienden la expresión. Es una expresión que decir, póngase en mano de Dios, que es la situación se va a agravar. Si hay algo que hacer, es ir en relación inversa. Hay que poner orden en las cuentas fiscales y monetarias, hay que normalizar los pagos internacionales, hay que relajar esas restricciones que pusieron sobre las importaciones, hay que corregir el valor de tipo cambio, hay que hacer un montón de cosas. No pareciera que es el camino que va a elegir Silvina Bataki, no quiero aventurarme, pero le pregunto a Rubén también. Por eso vale el dólar lo que vale. Por eso el dólar vale lo que vale. Ahora, Ricardo, por esto de que suponemos que va a tomar otro camino. Lo que usted supone implica que vamos a tener un baile grande en los mercados, no hay nada gratis en la vida. Lo que yo supongo no lo supongo sola, lo supone mucha gente, lo está avisando JP Morgan. Los mercados también. Los mercados también. Los mercados también. Los mercados están, a ver, no digo guiados por María Laura Santillán, pero orientados por el mismo criterio. Ay, 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 cómo me cuesta hacerle una entrevista. ¿Cómo no está acá, Ricardo? ¿Cómo no está acá sentado? ¿Qué pasa que nos está postergando de este modo? No, tengo que ir ahí. Y usted sabe que tenemos un compromiso los dos muy importante para hacer un gran programa presencial. Le prometo que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Quiero que preste atención a lo que está pasando. Pero no me diga que ese elogio de que los mercados están orientados por usted no estuvo a la altura de... Absolutamente. Está queriendo quedar bien, usted debe saber, debe tener la conciencia ahí que le está hablando. Escúcheme, le quiero mostrar... No, no, la tengo impecable. Sí, él iba a venir a conducir, pero creo que la semana pasada, no sé. Escúcheme, Ricardo, le quiero contar. Mariana tiene lo que están diciendo de nosotros en el mundo. Vamos a presentarlo. Bueno, mira, le cuento, le cuento a Ricardo y te cuento a vos que hay un disparador que nos cuenta en breves minutos, en un solo minuto, todo lo que están diciendo en el mundo de nosotros, de la Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, apointe a Silvina Batakis como el nuevo ministro de Economía. Argentina está enfrentando una de sus crisis económicas peor. Un verdadero terremoto político es el que vive Argentina. Un terremoto político desató en Argentina la renuncia del ministro de Economía. La ha sustituido a una prácticamente desconocida ministra. Se llama Silvina Batakis. Después que Marcin Guzman renunció un fin de semana. El ministro era blanco de la vicepresidenta Cristina Fernández. Y la tensión se había tornado insostenible. Batakis se desempeñaba hasta ahora como secretaria de provincias del Ministerio del Interior. Cuenta con el aval de la señora K. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos de esta ministra? ¿Qué es lo que sucede con Argentina? Inflação na Argentina. La inflación llega a un 60% en los últimos 12 meses. Cayó la bolsa en Buenos Aires. La mayor inflação do país en 30 anos. Esta situación es muy mala. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las palabras que rescato de esto que vimos ahora? Crisis. Terremoto político. Desconfianza. El ministro fue un blanco de Cristina Kirchner. Una inflación que es más alta que en los últimos 30 años en Argentina. La nueva ministra de Economía tiene el aval de la vicepresidenta. Tensión insoportable. En medio de una tensión insoportable. Rescato estas palabras porque dicen mucho de lo que está pasando en Argentina. Y también les quiero contar lo que dice el Financial Times. Acá lo vemos. Argentina elige a una exfuncionaria que es casi desconocida, dice el Financial Times. En una partida abrupta del ministro Guzmán, del ministro de Economía. El ministro más antiguo de otros cuatro funcionarios que en los últimos meses renunciaron. Está hablando de la debilidad también del gobierno. Hablamos de Culfas y de los demás funcionarios. Una profunda división, habla de una profunda división entre la poderosa vice, que ya es una ex líder, con el presidente argentino. Entre ellos dos. Y habla también, por supuesto, de cómo esta crisis está influyendo en los mercados, en el sentimiento negativo de los mercados. A ver, hay mucho para contar. Está contando Mariana lo que pasa en el mundo. Ricardo, yo anoto todo lo que ella dice. Tenemos varios medios para mostrarles. Entendió que está hablando el mundo de que tenemos a cargo de una economía en crisis, en una grave crisis, una exfuncionaria provincial. Sí, ahí hay una expresión. The situation is very bad. La situación es muy mala. Yo creo que describen correctamente nuestro problema. Y la señal de que Cristina tiene más influencia y ejerce cierta hegemonía sobre el gobierno es muy mala noticia. ¿Cómo es buena noticia que usted ejerce influencia sobre los mercados? Es exactamente lo opuesto. A ver, tenemos más información. Me parece que es relevante. Hay muchos medios que están hablando. Financial Times lo elige, Mariana, porque es, digamos, lo más contundente, ¿no? Muy cruel, muy crudo con la Argentina. Además, es el diario más importante en materia económica del mundo. Ricardo, habla de fragilidad y de un mercado aterrorizado. Esas son las palabras que utiliza el Financial Times. Un mercado aterrorizado. Y además dice lo que defiende la Ministra Bataki, que es el control de precios, ¿no? La intervención de los mercados y también lo que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, ¿no? Esas son las defensas y lo refleja este diario que, como usted dice, es uno de los más importantes. Bueno, todo eso va en la dirección contraria a lo que hay que hacer. Así que imagínese cuál va a ser la reacción de los mercados. Ya es, ¿no? Ya existe. Y habla de una economía en espiral. Pero también tenemos el país. Si querés, lo vemos juntos. Dale, dale, vamos. Vamos. Bueno, ahí hablan de una tregua. ¿Sabés qué? Es muy gracioso lo que dice porque dice es una cena a solas. Un hecho banal después de 30 días sin verse las caras, pero de ataques cruzados. En actos públicos, en redes sociales y en la palabra de los portavoces. Dice, ensayan una tregua en medio de una guerra. Habla de Guzmán. Habla de que Batakis es una mujer elegida en esa tregua y en ese llamado por la vicepresidenta también, por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y hablan de, bueno, de una crisis que existe desde hace mucho tiempo. Desde hace tiempo que no se veían los 30 días en los que estos mandatarios no se encontraban. Es importantísima la información que estamos recibiendo y yo quería compartirla con Ricardo López Murphy. Yo no sé si él se tiene que ir o no. Ya está comprometido. ¿Viene el viernes, Ricardo? ¿Está el viernes acá a la una? Estamos, voy a hacer lo posible. Mire, voy a, no hay nada más importante para mí que arreglar con María Laura Santillán. Tiene la presencia ahí para dirigir el programa y ponernos al día y subir fuertemente el rating. Así que lo voy a colaborar. No hace falta el rating. Lo que quiero es confirmar el día. No me haga zaraza que para zaracero estaba Guzmán. Es positivo. Le digo, no me zaracé. Yo lo espero acá. Le propongo el viernes, ahora cambié sobre la marcha, pero necesito la confirmación, Ricardo. Usted nos tiene en un puño a nosotros. Quiero que lo sepa, usted decide todo. Y esto no puede ser. Ni el miércoles ni el jueves. Estoy con la agenda acá de los chicos, de nuestros compañeros. El viernes lo esperamos. Haga todo lo posible. Bueno, bueno. Hago todo lo posible. Si usted quiere, prende. Lo paso muy bien cada vez que estoy con usted. Ya sé. Prenda la una que siempre va a tener las noticias calientes. Lo que está pasando lo sabe acá. Tenemos, ay, la suerte que tenemos. Estamos viendo a otros legisladores con ustedes. Un día muy, muy caliente. Están pasando muchas cosas. Lamentablemente no son buenas, Ricardo. No son buenas las que tenemos para contar, pero igual le agradezco la presencia. Lo espero. No. Así es. Y yo voy a tratar de cumplir. Le mando un saludo muy grande a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias, Ricardo. Y a Mariana. Se sonríen todos. Y a Mariana, claro. Se sonríen todos acá. Se sonríe también Lucas Romero, que nos está por ayudar con el análisis de algo grave. Gracias. Gracias.